No veo gente pa' franquear por acá, pero... A ver, firme, ahora creo que... Davy la tiene que grabar, no más, ¿ah? Madre, que bueno... Me va a gustar esa puñada, wey. Oye, ya, ¿para dónde? Están cazando el tape, perdón. ¿Qué chucha pasa, wey, wey? Muevete, cholo de mierda, muevete. Oye, deja subir, cholo, wey. Cholo ha bloqueado a la Panamericana, wey. Mueve esos, cholo, wey. Con esa cuña que hacen panadas. Esos cazistas, wey, un colectivo que se paran en el medio de la gente, wey. Puta, que juega el perro. Puta, hay que hacernos por negro, no como si están dispersos. No, 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 no. No, 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 no.